hola amigos del canal random estamos aquí con otro gameplay basado en una película esta vez le toca el turno a star wars y bueno escuchamos aquí una musiquita que va a ser la única música que escuchemos durante el juego no así que venga vamos a empezar redefinimos la tecla no izquierda derecha disparó y quitar para la q de quitar vamos a cero y ahí vamos muy bien como veis no no es que no hay ni música ni sonido ni nada así que voy voy a ambientar el vídeo un poco porque si no va o va a resulta muy aburrido a ver qué os parece el cambio vale vamos a elegir el fácil no porque somos unos cracks el nivel medio vale veis no suena nada pues venga vamos a ambientar esto ya mucho mejor el type fighter por aquí por allá no podemos cargar los disparos aparte de las naves claro lo único que no nos podemos cargar es esa esa nave tomar dar vader toma es la de dar vader no no muere lo único que hacemos es marea lo le damos un disparo y se pone a dar vueltas no a ver qué puntería se está a los disparos que no me den vale tenemos nueve escudos y los vamos perdiendo pues mala cosa verdad vamos vamos podemos hacer lo mejor si ya quiero mandar a ver quiero mandar a ver esto es muy fácil muy fácil queremos dificultad para qué lo pongo yo en medio tenía que haberlo puesto en difícil bueno venga vale vale yo es que a este juego le he dedicado muchas horas en su día verdad cuando era un chaval ahora también soy un chaval pero un chaval más viejo no bueno venga mira ahí va la de dar vader le ve vamos a darle no toma dar vader toma toma dar vader toma maréate muy bien pues ahí vamos con ese pedazo de estrella muerte vectorial y bueno aunque no lo creáis estamos en la en la estrella de la muerte no en la superficie de la estrella de la muerte y estas son unas torres que disparan pero bueno parece un desierto con unos cactus un poco tristes no y bueno nos tenemos que cargar pues todas las torres que podamos todas formas todas formas no es que ni es necesario vas hacia adelante esquivar las torres los disparos que te molesten y palante no tiene más a ver si quieres más puntos pues oye pues nos lo curramos un poco no vamos a darle un poco de emoción ay 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 vamos 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 el vídeo emocionante vamos 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 a imitar a youtubers de éxito vamos vamos minecraft 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 hombre no vamos a ponernos en serio pues nos quedan todavía ahí 5 4 no encuentro más y estos países ya se acababa bueno la estrella de la muerte no digo nada no digo nada emoción han cambiado el color ahora es de color verde y bueno aquí tenemos que esquivar y esto sí esto a veces si me da esa sensación de que sí de que sí me voy a chocar y a veces poco como me muevo como si fuera tumba como si fuera un motorista y me tumbarán las curvas vamos por cierto he hablado y no me he dado cuenta ni cuando he perdido un escudo eso le paso para hacer pimpinelo bueno venga para arriba para arriba nos quedamos arriba no nos da uy eso le paso por listo otra vez arriba aquí no nos da nadie ahora para abajo abajo nos mantenemos muy bien venga aquí abajo abajo y dentro de poco llegaremos al final del túnel no venga venga ven que no vi dilo gracias bien pues ya hemos tirado los torpedos que van a detonar la estrella de muerte y aquí va explosión maravillosa 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 no sé qué hace no sé no sé michael bay porque no copia esta explosión bueno pues pues esto de repetir y repetir y repetir nos vamos cargando más y más estrella de muerte y bueno yo yo os dejo lo que sigo jugando si os ha gustado suscribíos darle a like compartir que es gratis y hasta otro vídeo adiós ya sabe no ah ya y y y y y y y .